Ahora si tengo permiso pa' entrar a Estados Unidos Ahora ya entro caminando por enfrente de los gringos Nomás me pelan el diente y me dicen a ese amigo También muchos de mis compas que antes cruzaban el cerro Pasan en carros del año muy calmados y serenos Vienen felices del rancho y de mi México entero Los güeros saben muy bien lo que hacen Si los latinos se mueren de hambre Porque todo el que es latino a trabajar vino Le gusta el trabajo corriente o muy fino Nos gustan las fiestas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Debemos tratarnos casi como hermanos Ya cuando estoy de este lado Me acuerdo de mis paisanos Y de mi padre querido Porque también fue mojado Jamás se dio por vencido Hasta que fue jubilado Te doy gracias a Diosito Porque ahora puedo pasar Ya no le sufro como antes Pero me pongo a pensar Tantos paisanos caídos Me dan ganas de llorar Los güeros saben muy bien lo que hacen Si los latinos se mueren de hambre Porque todo el que es latino a trabajar vino Le gusta el trabajo corriente o muy fino Nos gustan las fiestas y también el vino Como todo mexicano les pido una mano Para mis paisanos que llegan a diario Pues ya les sufrieron No hay que deportarlos Como todos Saludos Como todo u os Si los latinos se mueren más